Y en la Gómez Sandoval, ¡también hace aire, compa! Allá para la Rueda de la San Fuerza, en la Torre Y con mucho cariño, allá para la señora Eli Y sus chicas del Foco Verde ¡Por ahí que Eduardo Ángel Navarro! ¡Ahí está su saludo! ¡Báilelo, báilelo, mi compa! ¡Báilelo, báilelo, mi compa! ¡Báilelo, báilelo! Y hasta el cielo, mucho cariño Allá para el compa Nico Martínez ¡Ochi! ¡Báilelo, miudita! ¡Báilelo, miudita! Y con mucho respeto Para todos los que están adelantados Familiares, amigos y conocidos Donde quiera que el osito los tenga ¡Báilelo, báilelo, saludo! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! Oiga, y ese curita le anda echando los ojos a la enfermera Mi zapate, mi zapatele, caporal ¡Rico! ¡Hora de señores trististas! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Son las estrellas del Pacífico!